Es jodido, ¿eh? Pero ojo, no es broma, eso es una movida, ¿eh? Eso yo... No, tu cara sí que es una hemorroida, hombre. Pero, hombre... ¿Tú sabes la conversión que hemos tenido tú y yo hace cinco minutos que me dice, hablando de otra cosa, dice... Yo nunca he faltado a nadie encima de un escenario? Cinco minutos después, tu cara sí que es una hemorroida, hijo de puta. Pero es de coña, tú sabes que yo te quiero, tío. Yo creo que me estoy poniendo muy fuerte y es del rozamiento, que es de cachete contra cachete, tío. El glúteo está tan fuerte que ha roto la piel. No es gracioso, esto es muy desagradable. No, se os va a caer un mito, ¿eh? Que los enfermeros estamos preparados para eso, hombre, que lo vemos todos los días. Tú querías reír, pues mira. Es que... ¡Aurgencia! ¡Ah! Eso es úlcera, principio de úlcera. A ver, eso es malo, ¿no? Sí, sí. ¿Eso es una úlcera? Cómprate ácidos grasos en la farmacia. Sí, ácido, me voy a echar yo ahí.